En vivo aquí desde el Digital Room con el compromiso, obviamente de siempre llevarles lo mejor de lo que está pasando aquí en cada concierto de la Academia. Qué emoción, qué gran noche la verdad con los académicos y miren nada más quién llega por acá. Mi querido, dale like. En el corte, ¿dónde? ¿Qué? ¿Qué? Ya se metió Snow, Snow, que está allá abajo, pero no pasó nada. Es el perrito que tanto te chuleo. Amigo, qué emoción, ¿no? Hay muchas emociones. Imagínate que te trajeran tu familia ahorita, amigo. No, si me traes a mi abuela, lloro así de... Si me traes a mi abuela también, porque ya se murió, entonces me asustaría. O sea, si alguien me trae a mi abuela, diría, qué pex, ¿no? Te amo. Yo también, amigo. La verdad, oye, les quiero contar, ahí está nuestro querido Frank Sinatra, no, Carlos, Carlos Torres. Oye, ¿qué se siente tener a tus hermanos? No manches, súper bonito. Los extrañaba mucho. Pienso que sí somos una familia muy disfuncional, la verdad. ¿Cuál no, amigo? ¿Cuál no? Pero siempre que nos unimos y pues pasan este tipo de situaciones que alguien tiene importantes, todos estamos ahí. Yo sabía que tenía algo en común contigo. ¿Qué cosa? Mi hermano mayor me hacía exactamente lo mismo. Me decía, no cantes, William, no sabes cantar. Me callaba, sí, me callaba. ¿Cómo te callaba? O sea, tú cantabas en la casa y te decía, no cantes. Pero el hermano mayor de William sí tenía razón. O sea, por eso no salió el homenaje a Celia Cruz. No, mentira, mentira. Mentira. No es cierto, no es cierto. Les prometo que el homenaje a Celia Cruz lo voy a subir. Fue por tiempo, fue por tiempo. Es que qué rico autobulliante, ¿no? Sí, es como... Oye, entonces, ¿qué? Te callaban y mira, se tragó sus palabras. Sí, y mi hermano... Tan honesto que lo dijo. Qué honesto es tu hermano. Mi hermano siempre es así. Siempre dice las cosas directamente a tu cara y a los ojos. Aunque te duela. Aunque te duela. Y pues ahora le estoy estudiando violín. Y le estoy yendo muy bien. Entonces, qué bueno. Ah, lo siento. Y está estudiando violín. Y me estás costando algo. Sí, te decía, Carlos. Sí, te decía. Y nos dicen que volteamos a la cámara. Que los ojos ahí en mi cara... A ver, déjame ver tu traje. Déjame ver tu traje. Ay, qué padre el traje. Traes algo aquí, a ver. Traes algo en el ojo. Me encanta tu corbata azul. Gracias, gracias. Oye, ¿te uso tu traje? Me encantó. Me encantó. Y felicidades a Vestuario. Al grado te lo vas a pedir, ¿verdad, amigo? Sí, este es el buen pedir. Oye, mucha gente en redes sociales le encantó tu presentación. Decían que era un Carlos totalmente diferente a la primera semana. Pero también dijeron que parecía un... ¿Cómo se llama cuando te sientas los muñequitos acá? Un ventrílogo. Ventrílogo. Un ventrílogo. ¿Por qué? Por el traje, por el traje, por el traje. Oye, y ahora convertido en todo un crony, ¿no? En un cantante acá de... Aparte, es una canción, como bien lo dijo Horacio, es una canción icónica. O sea, aventarte a cantar una canción como esa, que ya está tan sobada y tan cantada, la cantan solamente quienes van a poder interpretarla y rebasar esa línea, ¿no? Es que te voy a decir por qué los admiro a cada académico, porque les han dado canciones muy difíciles como esta. Y nunca han dicho que no. Siempre han dicho sí. Pues vámonos al reto. Salga bien, salga mal, vamos. No nos podemos rajar. Eso no existe en nuestra mente. No hay que rajarse nunca. Hace un momento al aire te pregunté, ¿y vas a ser más disciplinado, canijo? Totalmente. Ahí al aire me encanta. Claro, Adal. Claro, y lo soy. No, ya aquí, ya aquí. Bueno, llevo toda la vida siendo deportista, antes de ser cantante al 100%. Y pues siempre he sido una persona muy disciplinada en lo que hago. Y cuando se trata de esto de la música, también soy de esa misma forma. Adal, tú te tienes que ir ya, porque vamos totalmente en vivo con el show. Son exactamente las 9 con 15 o 16 ya, ahorita. Ya, los dos se tienen que ir, perdón, me están comunicando con eso. Gracias por estar acá. Vámonos. Ya saben, show de... No me voy, me llevan. Show de Ventriluco. Ventriluco, ahí está. Hola. Bye, ahí nos vemos. A ver, me voy de viaje. Corre, 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 mi querido Adal. Corre, corre, mi querido Adal. Ay, oigan, pues la verdad se han habido emociones esta noche. Muchísimas gracias a ustedes porque nos hicieron Trending Topic en las redes sociales. Y les quiero leer algunos de los mensajes que nos ha mandado. Dice Mónica Díaz Mirón, dice, no sean malos, rolen los memes de Gavito. Muy pronto se los vamos a poner. También Laura Tunir Reyes dice, Carlos, eres el mejor. Dennis Araña Fans México dice, lo voy a extrañar muchísimo cuando acabe la academia, porfa no. Y Codfine dice, nuestros tweets de hate salieron. Creo que están hablando un poco sobre lo de los mean tweets que leyeron los académicos, pero bueno, pues ya nos queda muy poco tiempo para regresar totalmente en vivo con esta semifinal. Yo estoy más que emocionado porque ya quiero ver los duelos, lo que viene. No se lo pueden perder. Y siguen tuiteándonos con el hashtag semifinal la academia, que somos Trending Topic number one en México. Nos vemos. Vámonos totalmente en vivo. ¡Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar subiendo de la academia! Es muy fácil, dale click aquí arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!